Este evento de Viajes Corp 2012 para nosotros ha resultado muy positivo. He tenido la oportunidad de conversar con clientes existentes y de conversar con clientes que había conectado a través del teléfono o del internet. Aplaudo el tema que tengan espacios como este para poder iniciar discusiones que con seguridad van a ayudar al sector turístico. Este tipo de eventos fomentan la atracción de turistas nacionales e internacionales a nuestra ciudad y por ende eso fomenta también el desarrollo económico en los sectores aledaños al turismo. Yo creo que es un evento importante que hay que continuar, como te comento, yo creo que al ser la séptima edición hay que seguir empujando con ello, por lo demás yo creo que son eventos muy interesantes que nos sirven un poquito para adentrarnos en el mundo del viaje. Es importante, diríamos, por lo que he aprendido, por la experiencia y sobre todo por los temas que han tratado tanto de México, tanto de Argentina y tanto de Brasil. Muy contento con la participación en Viajes Corp 2012, ha sido un evento bastante importante para nosotros con una concurrencia muy, muy importante. Hay un networking muy rico que nos ayuda a compartir temáticas, aprender del otro y aunque a veces apliquemos las mismas herramientas o procedimientos, el cómo lo aplica el otro también es muy importante para vos, cuando ves a tu casa y dices ah bueno, me llevo un best learning para aplicar. Vemos cómo el trabajo unido de la agencia de viajes con el travel manager y con todos los de la cadena turística, los hoteleros, los restaurantes, las tarjetas de asistencia son algo muy importante que se está haciendo énfasis durante estos días de capacitación. El hecho de poder reunirse a intercambiar conocimiento no solo implica un esfuerzo muy grande de parte de cada uno de ellos sino el escenario propicio para que entre ellos puedan saber cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las tendencias, cuáles son las tecnologías que se están aplicando. Pero aprendí mucho, la interacción que hay con el público es excelente, definitivamente les auguro más éxito mayor porque la gente aprende, la gente ahora se ha acercado a mí, me gustó tu exposición, cómo me puedes dar, realmente les están dando Colombia y se han desarrollado mucho más estas facetas de educación para los viajes corporativos. Enhorabuena. Es un debate franco donde la gente tenga la oportunidad de hablar francamente lo que piensa y lo que podemos hacer para mejorar nuestra industria. El estar presente en Viajes Corp nos ha representado para nosotros un aprendizaje, es una primera experiencia, creemos que es parte del trabajo que nos permite y nos ayuda a darnos a conocer, no solo nos ha dado a conocer en el mercado corporativo, sino también hacia el consumidor final como consecuencia de la amplificación mediática que tiene este evento. No es algo que se concreta inmediatamente, pero te permite hacer que te conozcan como destino y para nosotros como ministerio fue importante ser un país invitado porque nos puso en la palestra. Bueno, el Viajes Corp es un evento muy útil porque nos permite llegar a unos clientes muy específicos, llegar a los clientes y al mercado que realmente buscamos directamente en la empresa y con unos productos muy específicos. Creo que hay un gran cambio en los expositores, en la forma que se ha desarrollado el evento y creo que es parte fundamental y es lo que los travel managers y lo que los proveedores esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!